Y otro en el futuro, el programa de la agrupación 25 de Mayo para el Pueblo Calamar que apoya la candidatura de Gustavo Lupetti a la presidencia del Club Atlético Platense. Vemos en las imágenes que es nuestra presentación, el Estadio de Platense y de eso vamos a hablar fundamentalmente en el programa de hoy visto que ayer miércoles en la calle Jaramillo al 3055 en el barrio Saavedra una base histórica del Club Atlético Platense se presentó el proyecto de remodelación del actual Estadio Ciudad de Vicente López. Vamos a tener nada más y nada menos que en vivo y en directo a los protagonistas, a los que han realizado este proyecto, a los hermanos Levi. En esto veíamos las imágenes, mucha gente que ha puesto mucho esfuerzo, mucho sacrificio en hacer el estadio. Un estadio que se inauguró en los años 70 y que fue claramente un gran logro por parte de toda la comunidad calamar. Pero que hoy, ya entrado en el siglo XXI, tenemos la necesidad de hacer algunas correcciones para adaptarlo a estas épocas y poder hacer que sea un estadio más confortable. Recordamos y valoramos todos los esfuerzos de muchos calamares que con mucha pasión han contribuido a realizarlo. Hoy no se va a demoler en este proyecto, sino que se va a mejorar la base que ya está instalada y que llena de orgullo a todos los calamares. Noticias también de esta semana que está terminando. Tenemos nuevo DT de la Selección Argentina, el Patón Bausa. Le deseamos todos los éxitos. Esperamos que pueda, con todo este desastre que hemos hablado en el programa anterior acerca de la AFA, pueda ser realmente una campaña que logre recuperar el prestigio y el posicionamiento de la Selección. Y sobre todo la pasión en quienes amamos el fútbol. Y que hace muchos años ya que estamos muy desilusionados, no solo con la Selección Argentina, sino también con todo el fútbol argentino. Y la AFA, que hemos dicho en otras oportunidades en este programa, que no sabíamos cuándo y si iba a arrancar el torneo. Y estamos viendo que todavía no tenemos la confirmación. Platense ha manifestado su posición dentro de AFA con respecto al no pago del dinero del fútbol para todos. Que en esas condiciones no se podía llevar adelante el campeonato. Lo ha planteado el representante del fútbol de Platense, el señor Ugolini. Y ayer mismo Lupetti decía que le hubiera gustado que el presidente del club, Roberto Soldavini, sea quien lleve las riendas y ponga la voz firme en la AFA, para que Platense vuelva a hacerse respetar. Ya no nos conforma claramente ser los más grandes de la tercera categoría del fútbol argentino. Y debemos poder recuperar ese protagonismo también en las instituciones del fútbol argentino. Vamos a un pequeño corte y enseguida arrancamos con el primer bloque del TVO Platense en Demos Radio Visual. Cuando un municipio decide cambiarle la vida a la gente, aparece FIDES. Financiación, planificación y optimización de recursos financieros y administrativos. Generar soluciones con una clara visión de futuro. www.equipofides.com Tus cosas, ropa de mujer y algo más. Tus cosas. Visitanos en Avenida San Martín 1900. Presentar el proyecto de remodelación del Estadio del Club Atlético Platense y de entrevistar en vivo e indirecto a los autores del proyecto, a los hermanos Levi. Vamos a volver a la historia platense en toda esta serie de capítulos que hemos dado al respecto desde sus comienzos, desde aquel 1905. Y vamos a tener a dos personajes, en particular uno muy emblemáticos en la historia del club, ¿no? Porque no solo el club los hacen los hinchas de platense, los socios de platense, los jugadores que pasan circunstancialmente, algunos sintiendo la camiseta y otros simplemente cumpliendo una tarea laboral, los ayudantes de campo, los técnicos, pero también los trabajadores del club atlético platense. En este bloque vamos a ver a una histórica de platense, a Rolly, la enfermera. La reseña dice que Rolly se llamaba Rolindes Agustina Santos de López, nacida en Saavedra, en la calle Zapiola. Por su padre dividió su corazón futbolístico entre el River y el club atlético platense. Pero a partir de 1964, platense logró vencer en su corazón y se hizo hincha fanática del calamar. Fue echada en 1970 del club atlético platense y entonces los jugadores se sacaban las ampollas de la enfermería del club e iban a la farmacia donde trabajaba Rolly para que ella misma se los aplicara. Al asumir al doctor Carlos Marino la llamó para que volviera nuevamente a reincorporarse al club atlético platense a la enfermería. Hay algunas anécdotas, una cuenta que en el partido en Córdoba frente a Talleres de Córdoba, mientras que el médico acompañó a Ernesto Urrich al hospital para que lo atendieran por una fractura en López Aran, en la cancha se lesionó otro jugador de platense y el médico de Talleres no se movió de su banco y tuvo que entrar ella misma, la mítica Rolly, la enfermera, al campo de juego. Y fue la primer mujer en atender un futbolista dentro de una cancha de fútbol en la Argentina. En la plata le gritó full al referí y al ratito la policía se la llevó detenida. La enfermería del vestuario de fútbol lleva su nombre en reconocimiento a tantos años de trabajo. falleció el 12 de agosto de 2013. Y vamos a ver también a El Portero, aquel personaje emblemático también que estaba en la puerta y sabía todas las historias de quienes ingresaban al predio de Vicente López, el viejo Dípi, El Portero. Vamos a ver entonces un nuevo capítulo de la historia del Club Atlético Platense. Yo te soñé en la novela de Musel y te encontré después en mi destino y te voy a mostrar a Vecini. Espera que Vecini va a saber. ¿Vas a ver cómo lo llamó y viene? ¿Vecini? Vecini, mira. Tengo orejano y orejana. Ahí está, orejano y orejana. Mira. Venga, 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 Vecini. Venga, Vecini. Toma, Vecini, toma, Mammita. Mira que cosa más tiernita. Mira, Vecini, que hermoso. Pobrecito mi Vecini. ¿Sabés lo que pasa? Que en mi casa éramos todos de River. ¿Por el barrio? Era mi papá cuando vino de España lo primero que le hicieron a veras a River. Y eso es fanático de River. Tenía un negocio, papá. Y en vez de tener cortinas en las puertas que dividía la casa con el negocio, tenía toda gente... Los tengo, los morenos, pederneras, bocio. Era, ya te digo, pero después cuando yo vine a trabajar, murió mi marido, vine a trabajar acá. Lo hice socio a todos. Mi papá cuando jugaba River y Platense decía, no, que gane Platense porque precisa los puntos, siempre precisa los puntos. Así que mirá vos. Acá perdí el invicto. Tuve que ser de Platense. La única pileta que había acá en el barrio, no era del barrio, sino era la de Banco Nación. Si no, no había otras, no había más pileta. Así que te imaginás cuando era... Pero cuando yo vine a trabajar, se trabajaba de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Había asistencia médica todo el día. Y yo trabajaba, ya te digo, 12 horas trabajaba porque era la auxiliar de los médicos. Se trabajaba mucho, no sabés lo que era la pileta esa. La gente que venía, porque era una novedad, una pileta acá en el barrio, porque también sabés, era media cuadra. Pero había una sola pileta. Y después había las canchas de tenis que la gente también jugaba. Hay que hacer una línea imaginaria, mirá cómo te doy. Una línea imaginaria, desde la cintura hacia abajo. ¿No? Se divide. Y en el arco superior externo, ahí donde hay que aplicar la inyección. Mirá cómo esto... ¿Te dolió? ¿Te dolió? No, para nada. ¡Vete, mamá! No duele, no duele, no duele. ¿Eh? Sacame el gato. ¡Uy, sacame el gato! ¡Sácame el gato! ¡Salí! Me hace quedar mal. Vaya para allá. ¿Ya está, papá? Sí. ¿Sí? No sentí nada. ¿Cuándo te vas...? Oíme, que te veas ahora la cola por televisión va a ser grandioso, ¿eh? Ahora estoy en un plantel formidable, ¿eh? El plantel que hay acá ahora, no sabés, pero vos agarrás a... a... a Bada Líbera y te empieza. Es tremendo. El otro día, por radio, por televisión, dijo... Dice... Habían perdido. Entonces dijeron, tan triste, ¿no? Sí, estamos tristes, dice, porque a Roli se le murió un gato y hay que enterrarlo. Son mentiras. ¿Dónde? Viste esas cosas, pero... Pero después no son... Son bastante, bastante formales conmigo. Los tengo al trote, ojo, cuando hay alguno que sea viva. ¿Sabés cómo lo paro? Acá es como mi casa. Vengo, reñigo, me... qué sé yo cuántas cosas, pero... Lo quiero a Platense. Parte de mi vida a Platense. No hay vuelta a quedar. Ya son un montón de años que tengo. A veces digo, no voy más, me mando a mudar. Son mentiras. Otro día me olvidé que había dicho eso. Vuelvo otra vez. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces, portero? ¿Qué dices? Estoy hablando un poco acá. ¿Y ahora está el portero? Ahora está acá, que chupando frío. Que los turros, los jugadores me sacan el lugar. El chacho Codé me sacó el lugar. ¿Viste donde me hizo el chacho Codé? Hoy me sacó el lugar. Que siempre firme ahí en la puerta. Ah, sí. Acá siempre firme. ¿Y el partido también? Partido estoy del otro lado. Que no se filtre nadie. A los del lado del partido viene... Como se llama Arvín. Se me tira encima y me... Me encaja en el fotógrafo también ahí. Todo, siempre igual. Y acá siempre, siempre, siempre. No me gustaba lo primero, no me gustaba, pero después me agarró el entusiasmo. Yo vivía en Superi y Tamborini. Y la cancha estaba en Cramé y Monapedraza. ¿Y ahí no cumplía alguna función ahí? No, no, no. Ahí no. Ahí haciendo de lío siempre. Espeantando, peleando contra River. Pero Garrote era. Ah, lo Garrote. Sí, andaba con Milonga, Panza. Aurelio. Eh, había una... ¿Cuánto? Eh, sí. Este es el otro jugador. Este es el otro jugador. No, ese es amigo de Morales. Eh, pero entró el padre, el padre de Morales. Morales, el padre de Morales. Y no sé, otro más. No pueden entrar tanto en el vestuario. Ahora va y te metes vos también. Claro. Vos dijimos, no, no lo vi a Dippy. Yo dije, vos te metí, chavos. Ah, no. Seguí derecho. Y pegá la vueltita y está la puerta abierta de la cancha. Adentro. Sí, el roce y el blanco, el roce. Cuatro. ¿Para dónde? ¿Para dónde me vas a sacar esta noche? ¿Me vas a poner en él? No, vamos a sacar de Dippy. No, Dippy, no. No, Dippy, no. No. No, no. No vas a salir en los diarios. No, no. En los diarios no. Ni en la televisión tampoco, que rompo la televisión. La pantalla la rompo. El bolín de la calle se acuchó, en mis tiempos de rana alquilaba, el bolín que Navarra buscaba, pa' caer por la noche sin pear. El bolín donde tanto... Muy bien. 14 por una cuestión de la facultad. Muy buenas tardes, Diego. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Contanos un poco, ¿no? Era un trabajo de la facultad y se te ocurrió, siendo de Platense, pensar en el estadio. Sí, exactamente. Para poder recibirme, siempre un ingeniero necesitaba hacer un TP profesional y, bueno, se me ocurrió la idea de poder hacer un proyecto integral del club. Y, bueno, una vez que me enfoqué en el proyecto, empecé a recopilar datos, a juntarme con gente, con la subcomisión de obras, para que me pudieran andar o brindar los diferentes planos municipales, etc., para poder trabajar, ¿no? ¿Cómo estaba la situación a partir de la documentación que encontraste? Pues sabemos que hubo muchas dificultades. Muy antigua, hubo planos, por ejemplo, los de estructuras que no lo pudimos conseguir, pero, bueno, se estimó una estructura mínima y se realizó el cálculo con... Porque recordemos también que hasta no hace mucho, si no me equivoco, uno o dos años atrás, el club mismo no tenía la habitación municipal correspondiente. Bueno, fruto de que muchas cosas se dejan pasar por alto, pero llega un momento en el cual hay que poner un poco los papeles en orden y gente de esta comisión directiva lo ha llevado adelante. Este es un trabajo que hiciste en el 2014, te llevó más de un año de trabajo. Sí, un año y medio y, bueno, lo tuve que exponer frente a los profesores de la UBA y, bueno, me sacó un 8, así que, bueno, una buena nota. Muy bien, sí, claramente. Lo hiciste también junto a tus dos hermanos, familia de ingenieros y arquitectos. Familia de ingenieros y arquitectos. Mi hermano más grande, Esteban Levy, que es ingeniero industrial, que me dio una gran mano en la parte económica y de perspectividad. Y el arquitecto Agustín Levy, que, bueno, prácticamente me ayudó a hacer todos los planos, renders, el video, etc. En la estética. Sí, en la estética. Vamos a ver, porque en esto también, y entiendo que también lo hacen los arquitectos, van desde lo ideal, desde el mundo soñado, en este caso un estadio de fútbol, hacia una realidad local en base a lo que se puede hacer, que después nos va a ahondar Diego en el detalle acerca del proyecto. Vamos a ver un pequeño compacto de los cinco mejores estadios del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 dan como dato en concesión a los clubes, recordemos por ejemplo los casos en Italia donde el estadio de la Roma también es el estadio de la Lazio, el estadio del Inter también es el estadio del Milán porque son municipales, entonces toda la inversión en infraestructura en realidad la hace el municipio brindando un servicio a la comunidad donde los clubes usos fluctúan y inclusive le cambian el nombre de acuerdo a Silox a un equipo o el otro, claramente ese modelo no es replicable a la Argentina difícilmente lleguemos a tener ese nivel de estadio con esa estética imponente pero si claramente podemos adaptarlos a las realidades locales en este cambio de toda la estructura del fútbol que forzadamente parece que empezó en nuestro país Diego contanos, ustedes agarraron el estadio de Planteza actual y dijeron bueno todo lo que tiene que ver con el estadio vamos a reformar en estos sectores ¿Cómo son las etapas del proyecto? La zona de intervención más grande fue la zona de la Plantea Edo es decir, a lo costado de la Plantea, donde está el acceso principal de la Plantea es una torre para oficinas, para poder trasladar todos los departamentos que están desorganizados en el club y llevarlos a un mismo edificio también agregar los palcos presidenciales como vimos ayer en la presentación y por el otro lado, del otro lado de la Plantea hacer una torre de concentración para que concentre el plantel profesional y también bueno, hicimos la cubierta metálica por encima de la Plantea y los palcos Todo esto tiene que ver cuando uno dice la parte presidencial, los palcos y demás uno piensa, bueno, sectores exclusivos y algún socio puede decir por ahí, bueno, pero por qué a la Plantea tanto y a la Popular por ahí tampoco Bueno, esto en realidad también tiene que ver con una cuestión económica financiera porque la venta de los palcos es también lo que permite financiar una parte justamente del proyecto porque claramente, y la gran virtud que han tenido los hermanos Levy en el planteo del proyecto es armar también un cash flow por sectores y poder también buscar las formas de financiación con la venta de palcos ayer Gustavo Grupetti recordaba que por ejemplo en Boca los palcos anuales salen 100 mil dólares y que no es una experiencia replicable en valores aplátense pero sí, con otros valores sí se pueden conseguir esos fondos para esto creo que eran 18 palcos presidenciales Sí, 18 palcos presidenciales con 6 unidades cada palco daban una capacidad de 300 personas más Bien, que también alguna discusión rondaba en torno de que se perdía cierta capacidad que eran mil personas Sí, mil personas de las 5 mil que tiene la capacidad de la Plantea pero bueno, hoy en día hay que ser realistas la Plantea no la llenamos, o sea, siempre está un 50%, un 60% Tenemos un estadio que hoy tiene una capacidad total de... 31 mil personas, aproximadamente Y con la reforma sería... Sí, serían... si le restás las mil 500 o las mil que le sacás de los palcos y le agregás las 300, quedarían en 30 mil En 30 mil Tenemos un video también de unos estadios similares en capacidad Club Atlético Platense también con esto que decimos de ver los ideales para después replicarlo al Club Atlético Platense Estadios que están denominados chicos en el mundo Veíamos estadios con capacidades de 50, 60 mil, 80 mil espectadores Claramente, si logramos en un futuro que Platense haya un estadio para 80 mil espectadores estaríamos jugando todas las copas libertadores, interconectares, etc. Claramente, y esto siempre lo hemos dicho Uno tiene que aspirar a todo eso para después ir logrando objetivos intermedios Pero si uno no se propone soñar en grande, tampoco puede hacer ni siquiera dar el primer paso para volver a estar entre los grandes como merece ser y estar el Club Atlético Platense Vamos a ver este pequeño compacto de los estadios con capacidad similar al Club Atlético Platense después del corte publicitario Con el publicitario, volvemos con el compacto y volvemos aquí en estudio con el ingeniero Diego Levy Ya volvemos Cuando un municipio decide cambiarle la vida a la gente aparece Fides Financiación, planificación y optimización de recursos financieros y administrativos Generar soluciones con una clara visión de futuro